Las prioridades para los periodistas y los medios para fortalecer y defender la libertad de prensa en Guatemala es continuar haciendo periodismo. La mejor defensa para el periodismo es más periodismo, periodismo riguroso. Y dentro de eso creo que es vital hacer periodismo colaborativo. Es imposible combatir los grandes ataques a la libertad de prensa en la región, de todos estos regímenes autoritarios en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, si no se hace de forma conjunta. La prensa, queremos seguir trabajando, queremos seguir expresándonos, pero cada vez nos están cerrando nuestros espacios y es más difícil de gestar el periodismo. La forma de contrastar todo eso es el centro de un buen periodismo, pero cada vez los espacios son menores. Entonces sí tenemos un gran reto de recordar que la libertad de expresión es un derecho en la libre emisión del pensamiento, el derecho también a las fuentes de información y a la transparencia de parte de los gobiernos. Pues nada más luchar por eso y saber que es nuestro derecho y que no hay nadie que debería reprimirlo. ¡Gracias!